Muy buenas, amigos y amigas. ¿Qué tal estáis? Hace pocos días, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, nos dejó a todos un poco helados, con unas declaraciones al menos curiosas. Ella venía a decir algo así como que había que apelar a la solidaridad de los propietarios. En concreto, la ministra manifestó que les pedía que se hagan cargo de esta causa, de esta necesidad social, y que valoremos estas responsabilidades en términos sociales, que los precios sean acordes a las capacidades de los españoles. Bien, el gobierno más progresista de la historia de la democracia, lógicamente, no sabe qué hacer con esta gran patata caliente que, junto a los salarios paupérrimos que tenemos en España, un modelo productivo profundamente disfuncional, que genera problemas de productividad y salarios muy bajos, que han sido la joya de la corona de la economía española durante las últimas décadas, competir en salarios bajos, en salarios de miseria, en condiciones de explotación, en muchos casos para nuestros trabajadores, Eso sumado a la inflación, sumado a la escalada de precios, y desde luego a la inexistencia de una política de vivienda digna de tal nombre, hace que la vida en muchas grandes ciudades, obviamente hay diferencias entre pequeñas ciudades, ciudades medianas en España, pero en las grandes ciudades, el acceso a una vivienda se ha convertido directamente en una quimera. Y ahí se produce la gran brecha social entre quien puede heredar una vivienda, entre quien tiene más o menos resuelto esa gran necesidad, ese principio rector de la política social y económica que dice nuestra Constitución, que en el fondo debería ser un derecho fundamental más, al menos en términos políticos, si nos tomamos medianamente en serio que esto es un Estado social y no un Estado liberal del siglo XIX, abstencionista, en el que cada uno va tirando como buenamente puede. Si esto es un Estado de bienestar, pues junto a la educación, a la sanidad y a la dependencia debería haber una política de vivienda, que es lo que ha faltado en los últimos años, en las últimas décadas en España. No ha habido tal política de vivienda. Nosotros lo hemos dicho, tanto desde el Jacobino como desde Izquierda Española, en muchas ocasiones. La solución no es sencilla porque hay que construir vivienda pública en alquiler para conformar un verdadero parque público de vivienda en alquiler que no tenemos, incluso 100% en alquiler. Se ha fomentado una política más bien inmobiliaria de especulación, de consideración del lucro, del valor de mercado, del bien de mercado de la vivienda y se ha sustituido completamente la definición como un derecho de las personas. Lo que trasciende de las declaraciones de la ministra es lo de siempre, proyectar la responsabilidad a los ciudadanos. Que no sea el derecho al acceso a una vivienda un derecho subjetivo de las personas ante el Estado, en un Estado verdaderamente social, sino que el Estado se lava las manos y transfiere esa responsabilidad a los pequeños propietarios o a otros. En vez de legislar, construir, rehabilitar y articular un parque público de vivienda en alquiler que no se desmantele. El gran problema con las empresas municipales de vivienda y suelo, con los institutos de vivienda, actualmente, por ejemplo, en Madrid, la Agencia de la Vivienda Social de Madrid o la MWS, en tantos ayuntamientos, pues ha sido que el escaso rango de viviendas públicas que había se descalificaban pasados 20, 30 años y se terminaban utilizando como un activo de mercado para que se adquiriera por el individuo en cuestión. Y obviamente se le obtuviese una plusvalía. Y se ha ido despatrimonializando el Estado. De tal manera que hoy, cuando hacemos una comparación con Viena o con aquellos lugares de Europa donde está mucho más cerca de estar solucionado, solventado este problema, nos encontramos que España está a la cola de Europa en vivienda pública en alquiler. Y a partir de ahí aparecen todo tipo de demagogias de toda clase. Y se dice, no, pero el mercado se regula solo, dicen unos, y el Estado no puede regular el mercado. Y otros dicen, bueno, hay que regular, pero hay que regular de tal manera que hacemos una ley de vivienda, por ejemplo, que sea inaplicable. Porque, para empezar, las competencias, o sorpresa, son de las comunidades autónomas, por supuesto. Con lo cual, la ley de vivienda nacional no la cumple absolutamente nadie porque ninguna de esas comunidades autónomas va a cumplirla porque invade sus competencias. De hecho, sus socios parlamentarios, el PNV o ellos mismos, cuando gobiernan, los mismos partidos que forman el gobierno de España, cuando gobiernan las comunidades autónomas dicen, oiga, usted está invadiendo mis competencias autonómicas. Eso es lo primero. Y, en segundo lugar, porque saben que hace falta una política de medio-largo plazo de construcción y de articulación de un parque público de vivienda en alquiler que no se desmantele y que no se despatrimonialice el Estado luego. Y que el Estado no solo reserve en las nuevas promociones un porcentaje para vivienda de protección oficial, sino que garantice un verdadero parque de vivienda en el que hacen falta millones de viviendas. Al menos dos millones, pero es que, en algunas estimaciones, como las que hizo Inurrieta, son más millones aún que dos las viviendas que harían falta. La comparación con Austria, con Países Bajos, con Francia, con Alemania, es imposible siquiera de plantear porque es ridícula. En España se ha fomentado esa cultura muchas veces de las burbujas, que, por cierto, habría que hablar mucho de la responsabilidad que han tenido las entidades financieras y las entidades bancarias en las dificultades que muchos ciudadanos han tenido en relación a sus viviendas. Porque muchas veces se nos olvida diferenciar lo esencial, que una cosa es un desahucio derivado de un procedimiento por falta de pago con un propietario o persona física, y otra cosa han sido los desahucios, los lanzamientos derivados de las ejecuciones hipotecarias. Esto parece que se ha olvidado en España y de lo que no se habla. La burbuja que termina pinchando en la crisis de 2008 está generada por entidades financieras que colocan hipotecas repletas de cláusulas abusivas, de productos tóxicos, de intereses moratorios completamente abusivos, de cláusulas suelo, de gastos hipotecarios también nulos y otras tantas cláusulas, 20-30 cláusulas por hipoteca, que el consumidor se comía sin ninguna posibilidad, por supuesto, de negociar y que ha tenido que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que dijese de alguna manera que ustedes tienen una legislación nacional que es una verdadera alfombra roja para las entidades financieras. Y esto hizo que mucha gente no pudiera pagar sus hipotecas y no pudiera pagar sus casas. Por cierto, el control que había, ahora es mayor, pero el control que había de las entidades financieras era nulo, de tal manera que había carpetas en los bancos de los departamentos de riesgos que hacían un análisis absolutamente ya no laxo, sino inexistente, en los momentos en los que se daba el 120-130% para la casa, para la casa de la playa y para el coche. Las responsabilidades de las entidades financieras y de las entidades bancarias, de las que siempre han sido tan cercanos, pues el poder político, el poder económico, indudablemente, en este país, con tantas dependencias y tantos condicionamientos, me parece que de eso tampoco se puede hablar. Indudablemente, en el corto plazo hay que hacer otras cosas y hay que regular las concentraciones por parte de fondos de inversión de los alquileres de los inmuebles, es decir, de los alquileres de temporada, por ejemplo, las famosas, en fin, concentración que está haciendo, que mucha gente no pueda vivir en determinados lugares de las ciudades, la famosa gentrificación, y eso hay que regularlo. El control de precios es un tipo de intervención por el lado de la demanda que ha generado resultados dispares, pero lo que está claro es que el mercado, indudablemente, hay que intervenirlo. Cualquier regulación interviene en el mercado. Lo que pasa es que hay que explicar cómo se interviene. Nosotros hemos abogado siempre por intervenirlo por el lado de la oferta, no dejar que se construya libremente desde el punto de vista, que también se han hecho verdaderas barbaridades en España, construir en cualquier sitio, vulnerando la ley de costas, en fin, y cometiendo verdaderas atrocidades con, por cierto, unas redes de corrupción público-privada importantes. Tiene que construir, tiene que rehabilitar también el Estado, las administraciones públicas. Por cierto, recuperando también competencias en esta materia y evitando que España sea un país completamente disfuncional, completamente confederal, en el que para hacer una política pública, no inmobiliaria, sino política pública de vivienda, haya que pedir permiso a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, y el Estado no pueda hacer nada porque esté completamente subordinado y maniatado con aquellos que chantajean para llevar a cabo una política social porque les importa tres pares de narices, la política social, porque lo que realmente les importa es triturar el Estado. Por supuesto que habrá que hacer medidas transitorias, pero lo que en el fondo hay que hacer es introducir en el mercado vivienda pública en alquiler que no se pueda, pasado una serie de años, adquirir ni patrimonializar y, por supuesto, controlar los requisitos de manera exhaustiva de quién es beneficiario de ese alquiler social. De ese alquiler social. Y vamos muy tarde. Y mientras tanto se legisla y mientras tanto se lanzan globos sonda y se embarra el debate público y se dice que el problema está solucionado y que el problema son los fascistas y se termina por no hacer absolutamente nada. Y conviene ponernos a trabajar de una vez por todas en esto porque nos va la dignidad de muchísima gente en ello.